Hola Rachel, ¿cómo estás? ¿Hoy sí quieres ser mi amiga? Sí No, ok ¿Qué te pasa? Yo creo que te puedo ayudar con eso Mi mamá siempre me echa mis primeros auxilios Todos aquí en la escuela me ven rara Pero hay veces se necesitan Mi mamá me echa todo lo necesario ¿Quieres que te ayude? Ah, por eso me estás hablando Sí, yo te voy a ayudar Rachel Mi mamá me echa este kit de primeros auxilios Por si me pasaba algo A mí nunca me ha pasado nada Porque siempre soy muy cuidadosa Pero pues Me pone feliz que lo voy a usar contigo Mira este Mi pelón es muy kawaii Yo la verdad no tengo mucha experiencia En esto de primeros auxilios Cuéntame qué te pasó Voy a desinfectar las manos No tengo guantes Así que pues me tengo que desinfectar las manos Para poder tocar tu vida Porque si no te la voy a infectar Ok, perfecto Ay, está sangrando mucho Ok, está bien Espérate Creo que tengo acá Mira Tengo acá Al codoncito Te voy a poner claridad Con agua oxigenada Mi mamá recomienda mucho la oxigenada Ya que antes me menos el alcohol Y pues Yo soy bien llorona Así que A mí siempre me echa agua oxigenada Cuando Me lastimo Tu mamá no te echa No tienes mamá Por eso eres tan mala conmigo Bebes, padre Sí 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 me daban mucho amor Pero no tienes que ser mala con la gente Por eso Yo siempre he querido ser tu amiga Pero todos me ven que volver ahorita de la escuela Después de esto vas a querer ser mi amiga Te prometo que no te voy a molestar En serio que no Ay, perdón Sí, ya voy Ya voy Ay, te está saliendo mucha sangre, Rachel Eres bolita No te preocupes Se te va a quitar Es algo normal Que la gente se golpee Cuando está jugando Sí, no te preocupes Es algo normal A ti nunca te había pasado Ay, pero no sé Pues pensé yo Pensé que Creo que te había pasado, Rachel Pensé que a las chicas lindas No les pasaba eso Pensé que solo a las feas Miren, ya se te está tancando la sangre Ya tienes poquito Miente de sangre Pero no pasa nada, Rachel Está bien Si quieres que te peche cremita Mi mamá recomienda mucho esta crema Y la verdad Sí, pues Me espera bastante Cuando le he echado un besito Es muy buena Mira, deberías comprártela Mira, si te he hecho un poquitico de esto Te vas a sentir como una Te la voy a echar con uno de estos Para no echártela con mis manos Seguramente te dan asco mis manos Claro De la chica rarita de la escuela Pero Me alegro ayudarte Me alegro ayudarte Ayudarte Ayudar a la gente Me pone muy feliz Es en serio A ver No te muevas Por favor Tengo que ser muy cuidadosa Con esto Perfecto, Rachel Ya se te está atacando Mira Yo sé que te puede dar asco Pero tengo esta curita Que Pues Mira La iba a usar Hace unos días Pero ya no lo sé Porque pues Ya no me dolió Porque me curé con todo esto Que mi mamá me ha hecho Y ya no me dolió Así que te la puedo poner a ti Si quieres No está usada Te lo juro A ver Te la pongo Vas a ver Que con eso te vas a sentir mejor Y menos mal Mi mamá Es muy buena onda Y me echa Esto De agua Dice que debo tomar mucha agua Para no tenerme saludable No sé si sea así Pero Yo igual me la tomo ¿Quieres un poquito? También me echa un paso No No tengo uno de esos No tengo Pero sí tengo esto Así que Te voy a servir esto Te voy a dar una pastillita Si sientes mucho dolor Porque si sientes mucho dolor Te doy dos pastillitas Mira Mi mamá Me echa Este cosito Chiquitito De pastillitas Y pues A veces me da mucho dolor de cabeza También funciona Para el dolor de cabeza Si en cualquier cosa Tienes dolor de cabeza No dudes en contactarme Me lo echa con dolor de cabeza Y pues Me da dolor de cabeza Casi todos los días Y pues Esto sobrecae Con Las pastillitas Así que Me lo he llenado Todas las semanas Si me he hecho Toma 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 De nada Richel Ahora si voy a poder hacer Toma Toma ¿Por qué no? Bueno Está bien Voy a guardar todo Richel Espero que me jures Yo esperaba ser tan viva después de esto Pero yo soy buena chica Yo no fastidio a la gente Serio que no Bueno, dicho Está bien Me voy entonces De nada De nada